Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, voy a realizar un vídeo de un pez increíblemente maravilloso y pacífico. Es un ciclasoma, un ciclasoma que puede llegar a medir unos 15 o 20 centímetros y deciros que es tan pacífico, tan pacífico, tan pacífico, que puede convivir con los cardenales o con los tetras. O sea, para que hagan una idea, un pez de unos 20 centímetros que por delante de la boca, de su boca, le pase un neón y prácticamente pues ni tan siquiera intente pues el amago de comérselo. Le llaman incluso el ciclasoma pacífico y bajo mi punto de vista yo creo que es de los peces, peces de los cíclidos más bellos que existen, por no decir el más bello porque aparte de tener ese don natural de que es súper pacífico, pues es que es espectacular. Yo no sé cómo se estará viendo en las imágenes, pero es espectacular. Qué pena que no se vengan hacia acá. Es el ciclasoma optofasciato Blue Edensi y por lo que he comentado, no sé si lo he dicho anteriormente, pues puede llegar sobre 15 o 20 centímetros y la verdad pues es que es súper pacífico. Yo lo he visto en algún vídeo, lo he visto en algún vídeo y incluso ese vídeo era el reto de ver un ciclido, un ciclasoma tan grande compartiendo el acuario con pequeños peces y sinceramente cuando vi por primera vez este pez compartiendo el acuario con unos cardenales pues yo no me lo podía creer lo que estaba viendo la verdad. Y como estáis viendo el color que tiene es maravilloso. Son cíclidos que tampoco son muy baratos. Yo creo que un ciclido de unos 15 o 20 centímetros de estas características puede costar unos 100 o 120 euros y si es de un tamaño medio puede costar unos 60 euros y si es pequeño puede costar unos 30 o 30 y pico euros. También es lógico que depende de la procedencia y depende de donde se compre, eso está clarísimo. De todas formas, incluso si os metéis en referencias de internet os daréis cuenta que es un ciclido que no lo vais a ver barato. Ya digo y repito que es un ciclasoma optofaciato blue densis y los colores son increíblemente maravillosos. La aleta dorsaria NAR es espectacular con lo pequeños que son. Es increíble, es increíblemente maravilloso. Vamos, que yo podría decir que si tuviera espacio, podría preparar un acuario único y exclusivamente para esta especie y sería espectacular. Pero bueno, la ventaja que tiene como he comentado anteriormente es que lo podéis meter en un acuario igual de 240 litros compartiendo la vida o compartiendo el acuario con pequeños peces. Pues nada chicos, espero que este increíble y maravilloso pez, para aquellas personas que no lo conocen pues os gusten. Y bueno, espero que se vea en la imagen porque se han ido la parte trasera y estos acuarios engañan porque tienen 45 centímetros de fondo. Ahí lo estáis viendo que están compartiendo la vida con las con las corridoras panda y la verdad como veis pues están pasando de ellos. Ahí van a Sogola, es que son súper nobles. La fama que tienen de ciclosoma pacífico, cíclido pacífico, la verdad es que se la merecen porque es que es increíble, es increíblemente maravilloso. Pues nada, espero que os guste.